¡Holis! ¿Cómo están? Créanme que ni yo misma sé cómo hacer este video, o sea, ni yo me conozco tan bien, o sea... Bueno muchachos, y hoy les vengo con el video que todos me lo han pedido, o sea, no todos, bueno, la mayoría están exageradas, pero... Pero no... Lo quiero hacer porque, o sea, yo hago lo que ustedes me digan, o sea, sus órdenes... Y vamos a empezar con el video y corre, corre, corre... Número uno, soy una mujer... 2. Mi comida favorita, o sea, mi comida favorita en específico, me gusta todo, todo, todo... Una vez intenté ser vegetariana, pero, o sea, el brócoli me daba asco y no era capaz de comerlo, entonces... Dejé de ser vegetariana y, o sea, con carne... Pero sí, o sea, para elegir una comida favorita me gusta la comida chatarra, o sea, sé que es un gordo y te saca grasita, pero... Adoro la comida chatarra, o sea, está tan rica, tan rica... Mmm... Me gustan los perros calientes, o sea, los hot dogs... Comí, 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 no me canso, o sea, me gustan mucho las salchichas... Chorizo, salchichón, todo eso, puro embuteo... 3. Mis pasatiempos favoritos, o sea, rapear, o sea, cantar... Hago una melodía o la busco en YouTube, Internet y comienzo a sacarle letra... Ustedes ya saben que me encanta rapear, obvio... Me encanta pasar en Internet, o sea, en las redes sociales y eso, etc, etc... Y me gusta rascarme... 4. Mi estación favorita, o sea, yo vivo en Colombia, Cúcuta, y acá hace mucho, mucho, mucho calor... Jamás he tocado el invierno, nunca he sentido la nievecita, ni los copitos... Y, pues, creo que esa es mi estación favorita, porque en las películas hasta las de Navidad... El invierno es muy hermoso, y yo amo el frío, me encanta el frío... O sea, estoy en un lugar tan con aire acondicionado y no quisiera salirme ahí... 5. Mi película favorita, o sea, a mí me gusta ver muchísimo las películas infantiles... Y adoro los muñequitos, o sea, ser una niña, ser una bebé... Me encanta Barbie, Barbie princesa, Barbie sirena, Barbie ass... No sé, me encantan todas las barbies... 6. Mi color favorito, eh... Primero que todo, odio el rosa, no me gusta el rosa... Me gusta el negro, lo que son colores oscuros... El negro, el mural, azul, verde, así colores oscuros, colores frío... 7. País que quiero conocer, o sea... Yo primero que todo, me gustaría salir de Cúcuta, de Colombia... ¿Cuándo sea? Pero me gustaría salir... Pero, eh... El país que me encantaría visitar sería Estados Unidos... Porque allá queda Orlando, Florida... Pues me encantaría ir a Disney... El día que yo haya parado sería mi super sueño... 8. Nací el 19 de marzo del 2000... Me encanta, me super gusto, me super... O sea, el pararse me hace... Con los búbalos... Adoro los búbalos... Están super ricos... O sea, los rojos, los rosados... El cupido... Cuando era vampiro y zombi, yo siempre me salía vampiro... 10. Tengo muchos hermanos... Aparte de Maite, tengo un hermano menor... Que tiene 10 años... Una hermanita que tiene 5... Otro que tiene 4... Otra que tiene 3... Y otros que son hermanastros míos... O sea, muchos hermanos son como 9 o algo así... O sea, no voy a televisión para el tiempo de mis papás... 11. Que ya no puedo contar con los dedos... 11. Me gusta ir al cine... Me gusta ir a piscina... Me gusta ir a los parques de diversión... O sea, me gusta salir a lugares así... Puedas pasarla así bien... Lo malo es que hay que pagar... No, me gusta, me gusta... 12. Mi actriz favorita... Pues... Así joven como... Como yo... Pues más grande... María Gabriela de Faira... Que ha hecho... Y SATKM... Y SATKM... Y unos programas ahí que me gustan mucho... Y pues así más mayorcita... Victoria Rufo... O sea, esa señora... Mi respeto... De verdad... No sé cómo... No sé cómo se parla tan bien... Y siendo tan madura... No sé... Me gustaría ir a ella... 13. Yo todavía estoy en el colegio... Eh... Creo que salgo este año... No, creo no... Salgo este año... Pero vamos en 2016... Surprise, motherfucker... Estoy haciendo 11 grado... Ah, por cierto... Eh... Quiero estudiar... Comunicación social... 14. Mi animal favorito... Es... El conejo... Pero también me gustan los ansteros... O sea... Son tan lindos... Y peluditos hermosos... La cosa es que no he tenido así... Como mascotas... Porque mi mamá los odio... 15. Mi helado favorito... Es el de vainilla... El de vainilla chip... 16. Mi canción favorita... Así por el momento... Eh... Bueno... Eh... Que dice... No me enseñaste como amar... Y ahora que te vas... No me enseñaste como estar sin ti... Bueno... Es de Nicky Jan... Y creo que... ¿De? 17. Bueno... Creo que por algo mi canción favorita... Mi... Cantante favorito es... Nicky Jan... Yo adoro a mi Rivera Camineros... Me encanta... O sea... Es tan lindo... Pues es de que no tiene pelito... Pero es muy lindo... Y se dice todo negro... Entonces... Lo que ya saben... Porque me gusta... Odio... Y me da asco... El jugo de melón... En jugo... Eh... Y si quiero vestirme con un arcoiris... Me gusta con un arcoiris... Veinte... Mi serie favorita... Soy Luna... Y también es Nickelodeon... Que veo... Yo soy Frankie... Esperen que salga... Soy Alexa... Y van a ver... Que programa... Que va a salir... Bueno muchachos... Espero que les haya gustado mucho... No sé si les... Pareció muy divertido... Conocer un poco más de mí... O... O qué tipo más aburrida... No sé... Si les haya gustado o no... Bueno... Si les gustó... Ya saben que le pueden dar click... En el botón me gusta... Así podremos ver... Si más adelante... Digo otras cosas sobre mí... Eh... Para que sepan un poquito más de mí... Y si no les gustó... Pues también está el dislike... Aunque no deberían escuchar el botón... Porque ese botón... Así que te salga... Pelos en el dedo... Y... Si les gustó mucho más... Pues se suscriben... Ahí está el botón rojo... Eh... Saben que las pichan... Y se suscriben... Y van a ver mis videos más seguidos... Pues también quiero darles... Eh... Saludos a todas esas personas... Que me han dicho que... Que los saludan... Eh... No se me es como imposible... Ponerme a escribir todos los nombres de ellos... Pero... Creo que más adelante lo haré... En otro video hablamos... Los quiero mucho... Besos... Abrazos de oso... Y... Adiós...